Hoy en Cuestión de Peso Mateo tiene 5 años, llegó con más de 115 kilos En 2016, Mario conoció a Mateo ¿Sale? ¿Encontraste alguna explicación a lo que pasó? Digo yo, porque trabajaba mucho capaz, no salía, no, miraba televisión todo el día ¿Cuánto tiempo llevan acá? Y la semana que viene va a ser un mes ¿Y tienen para cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario A sus 5 años comenzaba su lucha contra el sobrepeso Él es loco de los guisos, las carnes que no le faltan, el pan La lucha contra esta enfermedad es de toda la familia Los hermanos influyeron mucho, mamá sí, llévalo, mamá sí, tenés que hacer algo por él Hoy, a 7 años de conocerlo, Mario y un esperado reencuentro ¿Cómo estará Mateo hoy? ¿Hay un solo Mateo? ¿O hay muchos Mateos? Mateo tal vez es la historia que vamos a conocer, vamos a completar hoy, esto que empezó en el 2016 cuando nos encontramos en el hospital de Santa Fe, Mateo es la reconquista, ya a los 5 años del nene su mamá estaba pidiendo ayuda Pero tal vez la historia de Mateo sea la historia de muchos otros chicos y chicas que también pasan por este tema, ¿no? El tema del exceso de peso desde tan chiquitos En ese momento Mateo estaba internado, 5 años, repito, pesaba 112 kilos y a su lado una madre luchadora y llena de ilusión porque su hijo le iba a ganar a esta enfermedad Porque el chico gordito no era sanito, viste que nos decían muchas veces, ay no, mientras más gordito más sanito Acá sobrepasó los límites, la obesidad es una enfermedad Cuando viajé ese día, llovía muchísimo en Santa Fe, era un temporal impresionante Pudimos llegar, nos topamos con el primer inconveniente, los directivos del hospital no nos dejaban entrar Porque era un menor y porque estaba dentro de un hospital público Pero fue su mamá la que dijo, sí, yo quiero que se conozca la historia No solo porque estoy pidiendo ayuda, sino porque puede ser también un reflejo de lo que otras mamás pueden hacer por sus hijos Que tienen sobrepeso, la posibilidad de pedir ayuda Y así, en esa mañana de mucha lluvia, de frío y con un no en la puerta Finalmente, logramos conocer a Mateo Y así lo conocí Este es el hospital de alta complejidad de Santa Fe El más grande de la provincia, el más grande de todo el litoral Y desde hace un mes, aquí en este hospital, está este nene que conocimos por foto Mateo, tiene 5 años, llegó con más de 115 kilos Un día no me fui a trabajar, lo vi caminar un pedacito y no pudo llegar ¿A dónde? De la pieza a la cocina no pudo llegar Y dije no ¿A dónde encontraste alguna explicación a lo que pasó? Digo yo, porque trabajaba mucho capaz Y él estaba en casa constantemente y no hacía actividades físicas Bueno, él es loco de los guisos Las carnes que no le falten El pan ¿Comía mucho en cada comida o comía todo el día? Comía todo el día Él no tenía No tenía límite Claro Chivo, chanchos, ovejas y caballos ¿Y caballos? Y de los chivos y los chanchos, las ovejas y los caballos ¿Con cuál te quedan? Los caballos Pero a partir de tu experiencia, ¿qué les dirías a otras mamás? Cuando te piden algo, decirle no, no es malo, decirle no No lo perjudicás en nada Y lo decía su mamá en el tape, ¿no? En la entrevista Un día lo vio que apenas se podía, que podía moverse Apenas podía caminar, apenas podía llegar adentro de la casa A donde quería ir Nosotros queremos saber qué fue de la vida de Mateo Hacia dónde fue su vida Así que la vamos a recibir a Silvia, la mamá de Mateo Bienvenida, Silvia ¡Nos volvemos a ver! Pero no hay chuvia, cuidado de la balanza Sí, hola ¿Cómo estás? Bien Muy bien Cómo yo vi aquel día, te acordás en Santa Fe Un temporal de aquello y encima no me dejaban entrar Vos estabas del lado de adentro y yo afuera Sí Pero querías hablar en ese momento ¿Por qué? Quería contar Sí, quería que lo vean A Mateo como estaba ¿Y para qué te servía a vos esto? De que lo vean Teniendo en cuenta Que estabas pidiendo ayuda Y se portó muy bien la gente del hospital Por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí Se portó muy bien Bueno, yo quería que para ayudarlo a Mateo A su calidad de vida y todo Yo lo conocí a Mateo cuando tenía 5 años Ahí estamos viendo la imagen Pero ¿cuándo arrancó esto de que vos notaste que había un sobrepeso en él? Eh, él nació ya con 4 kilos y medio Y bueno, después de los 2 años empezó a aumentar de peso O sea, vos detectaste que 2 años y medio ya había un peso que era mayor para un bebé de esa edad, ¿no? ¿Y qué empezaste a hacer ahí? ¿Qué hacías? Bueno, lo llevamos al médico, todo Pero es muy lento todo ¿Muy lento por qué? No sé, que allá es una... como que te cuesta más todo Después de esa internación, ahí lo estamos viendo En ese momento pesaba 112 o 115 kilos, ¿no? Eh, sí, 112 112 kilos Sí ¿Cómo fue el después de Mateo, después de esa internación? Después de esa internación, él bajó de peso Estaba en 12 kilos, ¿hasta cuánto llegó a bajar? Ay, no sé cuánto llegó a bajar No me acuerdo exactamente Pero bastante, porque a los 11 años él tenía 69 kilos Ah, o sea, había bajado casi a la mitad Claro Y tenía varios años más Tenía por lo menos 3 o 4 años más Es decir, creció, pero bajó casi a la mitad del peso que tenía Sí, sí ¿Y cómo te sentías vos cuando viste que esto era posible? Re, re bien Todo, porque él podía ir a basque, todo Porque le encanta basque Así que... Me pregunto la importancia de que a esa edad Mateo haya podido demostrarse a sí mismo, ¿no? Sí, totalmente Que podía bajar Sí, lo que ocurre cuando, a diferencia de los adultos Los chicos van creciendo Los chicos todos vamos creciendo Vamos ganando altura Entonces hay una parte que la curva es diferente Pero esto no implica que cuando hay exceso de peso Igual se tenga que bajar Pero a veces con que se mantenga Porque va a seguir creciendo a lo alto Es ya sería parte de un tratamiento exitoso Pero bueno, la posibilidad está dada Porque nosotros también averiguamos si era una causa genética Si la genética había predestinado que Mateo transite su vida de esta manera Y no, no, no necesariamente Doc Hay del 100% de los casos de obesidad Menos del 5% son de causa genética El otro 95% son, como nuestros participantes Que cuando somos multifactorial En Mateo está descartada la causa genética No es dentro de ese 5% Y tiene mucho que ver El peso al nacer no es que ya nació con obesidad Sino que tiene que ver la mamá Si era diabética previa Vos tenías diabetes Ese antecedente hace que el nene tenga un peso de más de 4 kilos Pero no que sea obeso en nacimiento Ok, ok Bueno, ¿estás nerviosa o no? Ahora un poquito más tranquila Sí, me di cuenta que estabas un poco nerviosa Así que, ¿por qué viniste sola? ¿Por qué no lo trajiste a Mateo? Mateo está Está, claro, Mateo está Ahora lo vamos a conocer De Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe A la clínica Cormillot Así llegaron junto a su mamá A la clínica donde la estaba esperando nuestro equipo Yo soy Mateo Vengo de Santa Fe Reconquista Vine para adelgazar Y a veces puedo cambiar mi vida Buen día Buen día ¿Cómo estás? Buen día Bienvenido ¿Me acompañás? Vamos a ir para el sector donde van a estar ustedes ¿Sí? Adelante Muchos me dijeron que no voy a poder bajar de peso Quiero demostrar que eso no es así Quiero bajar de peso ¿Estás en ayunas? Sí ¿No comiste nada? Nada Bueno, ahora te vamos a preparar un buen desayuno ¿Cómo es un buen desayuno en casa? Y cuando me despierto mayormente son las 11 o 12 Sí Así que hago milanesa por ahí Ah Directamente el almuerzo Directamente, es un desayuno-almuerzo Sí Se juntan las dos cosas ¿Y milanesa con qué comes a la mañana? ¿Sola? Ah, sí o huevos fritos O huevos fritos Eso no va a haber ¿Y después volvés a almorzar en algún momento? ¿Un poco más tarde? Sí Sigo durmiendo Ah Acá por razones obvias vamos a tratar de aprovechar El poco tiempo que vos vas a tener en Buenos Aires Entonces te vamos a despertar temprano Lo que te vas a llegar a encontrar en el desayuno Tostadas Por ahí huevo duro Un poco de jamón Mermelada Y té, mate, café Y paramos de contar ¿Cuántos años tenés vos, Mateo? Catorce años Catorce años Sí ¿Sí? ¿Y en casa con quiénes vivís? ¿Con mamá y alguien más? Mi papá y mi hermano Tu papá y tu hermano Sí Tu motivación, tus ganas para hacer un tratamiento Del 1 al 5 Si tuviésemos que ponerle un número En este momento Es 1, 2, 3, 4, 5 5 ¿Y qué consideras que es lo que más te ayudaría en este momento? La educación física La educación física Que no es lo que más te gusta ¿Por qué en la escuela? ¿Qué te pasa en la escuela con la educación física? Ah, nunca voy a educación física Nunca vas De producto de mi sobrepeso No podía jugar Salía a jugar a la pelota O hacer cosas que hacían otros chicos ¿Y cómo te va ahora en la escuela? Sí, me iba bien ¿Te iba bien? Ajá ¿Te echaron? ¿Dejaste? No, no, no Yo dejó Dejaste ¿Y por qué dejaste, Mateo? Me cansaba ir a la escuela ¿Y había algún otro problema? ¿Alguna otra causa en la escuela? ¿Por la cual vos no... Además del cansancio? ¿Por lo menos que yo vea, no? No ¿Alguna vez te dijeron algo en la escuela? ¿Por tu peso? ¿Por tu cuerpo? No ¿Tus compañeros? No ¿Nunca te dijeron nada? Yo dejé la escuela porque me sentí observado Era tipo como una mirada burlona, se podría decir Me da vergüenza Le dieron la posibilidad de que complete carpeta Y poder rendir en diciembre Y la otra también que un médico le firme Para que la maestra, una maestra le dé clase en la casa ¿Y a qué hora entrabas a la escuela? A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana temprano ¿Y te acostabas tarde? Sí ¿Y por qué te quedabas haciendo esta tarde? Estaba con el celular mayormente Ah, a las 7 de la mañana te acostabas levantarte para ir a la escuela Vamos para la habitación Y a desayunar Vamos Muchos dirán, ¿por qué le diste tanto de comer? O en todas esas cosas Pero hay cosas que por ahí no los podés parar O no tomás conciencia Acá está Bueno, lo que te prometí Te prometí jamón Te prometí queso Te prometí tostadas Te prometí mermelada, queso crema Y huevo ¿Sí? Ahí tenés fruta también Acá hay infusiones Y acá hay yogur Ahora de vuelta, si Dios quiere Va a ver si puede bajar de peso Lo que él tenga que bajar Y no sufrimos Y ahí por lo que me di cuenta Cuando le hace la entrevista a Sergio Que ya estaban en la clínica Hubo un tema que Mateo no quería ponerle palabras Pero que después sí sale cuando habla con nuestros productores Que es el tema de lo que le dicen El cómo lo miran Lo que ahora se llama bullying, ¿no? Claro ¿Le cuesta hablar de esto? Sí, un montón Mucho le cuesta Y a vos te comenta cuando esto pasa Ahí en casa, en familia O es de callarse Y vos tenés que Viste como hacen las mamás Que van rascando un poquito Es de callarse Le preguntamos muchas veces ¿Qué era lo que le molestaba a él? No, no, no Le contó a la hermana ¿Por eso dejó la escuela? Sí ¿Por qué? Porque se cansaba Y dice que le cansaba la rutina ¿Le cansaba el...? El estar en la escuela Y estar mucho tiempo ¿Y cuánto influyó la mirada de los otros para que además dejara la escuela? Sí, para mí mucho Mucho Le vamos a preguntar a Mateo Antes te quiero preguntar algo Tal vez sos, en este momento, muchísimas mamás Que no se animan a levantar la mano A pedir ayuda Te conocí en un hospital público Después hicimos una nota para Telenoche Ahora estás acá Ya pasaste por la clínica Cormillot ¿Qué te lleva esto de estar ahí? Haciendo todo lo que más podés por tu hijo Y voy a seguir Quiero que él tenga una buena calidad de vida Y pueda disfrutar todo lo que los chicos disfrutan A la edad de él Marilín conmigo Perdón Incluyéndola también a Silvia Argentina Argentina está entre los tres países con más obesidad y sobrepeso infantil en Latinoamérica Es Argentina, Chile y México Y Argentina, después de la pandemia, está tomando el primer lugar por encima de esos dos países O sea que el problema de la obesidad infantil en Argentina es muy grave ¿Lo recibimos a Mateo? Lo conocemos, así está Mateo hoy ¡Bienvenido! Mateo, a los 14 años, está en cuestión de peso, bienvenido ¡Bienvenido! ¿Hay abrazo para mí o no? ¡Bienvenido! ¿Cómo va? Bien ¿Te acordás cuando nos vimos o no? Sí ¿Recordabas eso o no? Sí, muy menos Más o menos, porque eras muy chiquito, tenías cinco años ¿Sí? Claro Bueno, ¿por qué dijiste que sí, quiero ir mamá? Porque una cosa es que tu mamá quiera y otra cosa es que vos digas, sí, vamos, hagámoslo Quería cambiar mi estilo de vida Querés cambiar tu estilo de vida Si tuvieras la posibilidad hoy, ahí están los médicos, está todo nuestro equipo ¿Qué es lo primero que cambiarías? ¿Qué es lo que hoy tenés ganas de hacer? Y quiero cambiar mucho, quiero adelgazar, quiero todo ¿Adelgazar? ¿Qué más? Y quiero dejar de comer también mucho Dejar de comer ¿Qué dejarías de comer? Y la milanesa Milanesa ¿Las milanesas? Ajá Asado Asado, ¿comes mucho asado? Bastante Vamos bien, ¿eh? Estamos arrancando Los huevos fritos, porque escuché que desayunás con huevos fritos Los huevos fritos también ¿Volver al cole, qué onda? Y eso lo estuve pensando Y sí, quiero volver al cole ¿Querés volver al cole? ¿Cómo? Y quiero empezar de a poco y de a poco ¿Qué le dirías? En este momento, imaginate que Reconquista deben estar prendidos a la tele, ¿no? Y entre ellos, tal vez, tus maestras, profes, compañeros, mamás de compañeros ¿Qué les dirías a quienes fueron parte de tu vida en el cole Y tal vez no saben que vos estabas sufriendo por esto Y que te pesaba tanto la mirada de los otros? Que voy a empezar ahora bien en el cole Quiero empezar bien yo ¿Y qué les podrías pedir a ellos? Porque muchas veces cargamos nosotros en lo que nosotros queremos hacer Sin pedirle a los demás también ¿A lo qué les pedirías a ellos? No sé qué pedir Bastante tiene Mateo ¿Sí? Para cargar no solo con su peso físico Sino ese otro peso Que muchas veces es más pesado Que es el de la mirada de los otros, ¿no? Sí, en los niños y adolescentes en general Ellos no ven un problema de salud futuro No tienen que ver lo que hay por la presión Por el colesterol, quiero bajar Ellos lo que más ven y lo que más sienten Es la parte social, el aislamiento Y todo lo que pasa alrededor de ellos Y lo que pueden dejar de hacer con respecto al movimiento Pensemos que desde lo nutricional en los chicos Lo que se hace es una educación alimentaria Es decir, este alimento es más conveniente Este quizás no para todos los días Pero si voy a un cumpleaños, un festejo Salgo con amigos, sí puedo comerlo Y en tal porción Es decir, no hay nada prohibido Pero sí se va haciendo toda una selección Justamente por lo que hablábamos antes Que ellos están en periodo de crecimiento Entonces si nosotros logramos frenar el aumento de peso Ya mismo cuando van creciendo Se va dando como un descenso de peso La buena noticia es que en el abordaje nutricional de los chicos A diferencia de los adultos Ellos pueden vivir a mate amargo Uno se lo aguantará Pero los chicos, el plan alimentario Incluye lo que comería cualquier otro chico Incluye helado, incluye pizza Incluye la milanesa La diferencia es que van a tener que incorporar otros alimentos Para que acompañen a eso Y que eso no sea el único recurso alimentario Y dosificar porciones Exacto Viste como he aprendido, ¿no? En estos meses Vamos, para eso tenemos equipo Quiero decir algo Es tremendo que un chico se llame Mateo O como se llame, tenga que dejar la escuela por la mirada del otro Sea por la circunstancia que sea Sea por sobrepeso o por lo que sea No lo podemos permitir No, le estamos quitando un derecho No podemos permitir que nadie Se llame Mateo como se llame Deje de ir a danza Deje de ir a fútbol Deje de ir a eso Donde están sus sueños Por la circunstancia que sea No Y me parece terrible Perdón, no conozco lo profundo de la historia Pero a partir de lo que dice Mateo Que le manden un profe de educación física a su casa Somos nosotros El resto Los que nos tenemos que adaptar a las circunstancias particulares De un adulto o de un menor Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra cabeza Abrir nuestro corazón Cambiar el juego de equipo Para que esa persona Sea lo que sea En el caso de Mateo es sobrepeso Sea parte del juego Y de la actividad No hay que mandarle a alguien Porque es como encerrarlo más Es aislarlo más Y alguien tiene que levantar la voz Alguien tiene que En la actualidad que hablamos tanto de inclusión Bueno, lo vemos en los adultos es muy fácil En los chicos todavía es más fácil Lo que más le gustaría en la vida en este momento a Mateo Desde el movimiento, el ejercicio Es jugar al básquet y al fútbol ¿Sí? ¿Me equivoco? No Vamos a tener que armar partido acá Entonces No hay ninguna contraindicación Para que él haga eso Nosotros nos tenemos que adaptar a Mateo Y no Mateo a nosotros Mateo llegó a la clínica Como todos los pacientes Hubo estudios médicos Y así fue Bueno, adelante Bueno, adelante Mateo Hola Mateo Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Mateo te presento Ella es la doctora Andrea Garone Ella va a hacer el ingreso Y te va a hacer una examinación muy rápida, muy breve Como hacemos cada vez que ingresa un paciente a la clínica Vamos a pasar acá por la camilla Estos que son como granitos te pican Salen con pus Salen con pus También hay que tratar esto de lacantosis Que tiene que ver con la insulino resistencia Con estas verruguitas que ya se están formando Son chiquititas Pero tienen que ver con lo mismo ¿Hace mucho que no te empezás? ¿Tenés una cifra aproximada? Eh, 171 171 Ovi Agarrate de acá 193,9 193,900 El descanso de la noche Le falta el aire Se queda sin respirar Y como que se queda Se queda sin Él supo usar el El CIPAP Sí Él usó CIPAP porque en algún momento le hicieron diagnóstico de amnias de sueño Sí, exactamente ¿Te acordás cuando fue eso? Y tenía 6 años ¿Por cuánto tiempo? Y casi un año Y qué pasó después? Bueno, pues le sacaron porque se bajó de peso y se normalizó Él entró en la clínica con 105 kilos ¿Y al año del CIPAP cuánto había bajado? 20 Sí, sí, algo así Sin respirar que se llama amnea ¿Lo notaste hace cuánto más o menos? Y hace como 3 meses Hace 3 meses Sí Hay que retomar eso también Es la presión alta y la que es más en relación al estado emocional ¿Te habían comentado alguna vez de su presión arterial elevada? Tenía alta ¿No te acordás el número de presión que te han dicho? ¿No te acordás? La frecuencia cardíaca que son las pulsaciones del corazón también le dio alto Por eso necesitamos que lo vea la cardióloga Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Cómo estás? Mucho gusto Veránica, ¿cómo andás? Hola Te voy a tomar las medidas Dale Así que te voy a pedir si te podrás sacar la primera Bien Empezamos con el brazo 52 y medio 96 y medio 153 145 y medio 159 y medio 163 67 51, 8 63 Bien Me da un poquito más Mirá Esto abre hasta ahí Este será tu caso Ves que no puedo agarrar todo el pliegue ¿Sí? Así que bueno Vamos a poner más de 85 ¿Sí? También Ves que no puedo agarrar bien todo el pliegue Con este aparatito Listo Es todo por hoy Después cuando vengas la próxima vez Y tomemos de nuevo las medidas Te vas a sorprender Porque vas a ver como todo eso va bajando Bueno, Mateo Nos vemos Que estés muy bien Bueno Ay Dios Lo que nos espera ¿Tenés ganas de sorprenderte? Y verte ya bajando? Sí ¿Te gustaría? Espero mucho eso ¿Eh? Sí ¿Esperás mucho eso? Sí ¿Estás comprometido con eso? Sí ¿No? Mirá la decisión que tiene este chico Por favor Para comérselo Quiero decirles que En el caso de Mateo Supongamos que hoy se incorporara al programa Sería el segundo participante de mayor peso Porque está Lean que te entró El peso inicial de 200 kilos Claro No, ya lo sé No, no, no Digo si entraría al programa No, no Si fuera parte Estaría entre los Debajo de Leandro Y por encima de Ernesto ¿No? En una suposición Digo como para dimensionar con nuestros participantes Bueno Aparte de todos los estudios que hicimos ¿Sí? Las alteraciones en la piel Vimos en la piel de Mateo Un zarpullido allí Este Como manchitas ¿Qué es eso, doctor? Para entender eso tenemos que saber Este dibujo de tantos colores Esto es la piel La piel es el órgano más grande del organismo Y tiene que estar intacta para que cumpla su función Que es la función defensiva Entre los microorganismos, bacterias, virus y hongos Para que esto funcione Tienen que estar bien Los vasos sanguíneos El drenaje linfático Que drena toda la parte de toxinas y demás Estas son células de grasa en cantidad normal Tienen que estar bien Las glándulas sebáceas El colágeno La musculatura y demás ¿Por qué tiene esos granitos? Bueno Cuando la piel está alterada La circulación no es buena y demás No hay suficientes mecanismos Para sacar todas las toxinas Del organismo Y los granitos se producen Porque las bacterias Es como un caldo de cultivo Para las bacterias Es el lugar donde pueden crecer Donde el colágeno está distendido Está roto No hay buena circulación Y todo eso hace Que las bacterias crezcan Y formen granitos Compús Que son infecciones bacterianas Hay micóticas también Al tener mayor cantidad de pliegues Más profundos Más humedad en toda esa zona Y ahí es un perfecto lugar Para que los hongos Produzcan las micosis Eso también es algo a tratar Aparte de su hipertensión Y de todo lo que recién veíamos A medida que el baje de peso Va a mejorar toda la circulación El colágeno va a estar mejor Y se va a drenar mejor Todas las toxinas Y eso va a hacer que disminuyan Las infecciones Es algo habitual en los pacientes Porque no lo hemos visto Por lo menos en esa cantidad En otros pacientes Lo que pasa es que en él coincide La edad que está en la adolescencia Y la carga hormonal De los andrógenos Que vienen del tejido adiposo Y la hiperinsulinemia Todo eso hace que haya más Predisposición a las infecciones Estamos hablando de un nene De 14 años Con 192 Casi 193 kilos 193,900 Claro En la medida que vaya bajando Va a mejorar toda la parte de infecciones Se van a tratar igualmente Las que correspondan Pero bueno La adolescencia va a haber más acné Y demás Igual por el hiperandrogenismo Normal del adolescente Mateo no es el único Que lucha contra esta enfermedad Hay una mamá Recién yo lo rescataba Y la venimos siguiendo a Silvia Desde el comienzo del programa La lucha de esta mamá de Silvia Contra la enfermedad de su hijo Soy Silvia, mamá de Mateo Mateo sufre sobrepeso De los 3 añitos Y aumentando Los 5 se internó Estuvo casi 5 años internado Y bueno Bajó de peso Hasta los 11, 12 años Estuvo en su peso Yo había subido de peso Y había empezado un tratamiento Que fue allá en Santa Fe Y fui allá en Santa Fe Bajé de todo Pero después No me pude mantener ese peso Y empecé a aumentar de vuelta Mis hijos Los 6 tienen sobrepeso Pero no han estado de matido El morfo a todo lo que encuentran Y empecé a comer mucho Desordenadamente Comía fuera de horario Tratamos de no comprar cosas Y tener en la hiladera Ahora hay que comprar El día a día Lo que se va a consumir En el día Si no, él busca Y uno le dice Mateo Vas a salir a caminar Vas a salir No, no quiero salir a caminar Cuando yo iba a una plaza No podía jugar No me podía subir a los juegos Por mi peso A Mateo le da vergüenza De salir Porque la mirada del otro Le molesta Sale un rato Pero al rato ya vuelve Yo como mamá De un nene de 194 kilos Estoy re mal Vivo Vivo pensando en él Voy a trabajar pensando en él Que yo lo que más quiero Es que él tenga Una vida normal Que sea Una vida sana para él Como cualquier chico Muchos años sufrimos Pero ahora él Tiene conciencia De lo que va Y me dice Sí mamá Yo me quedo internado Me quiero internar Yo necesito bajar Para Por mi salud Yo empecé una vida de cero Me imagino su carita flaca Todo Me imagino Él flaquito Y que pueda salir Y Que vuelva a las madrugadas Todo eso Es una vida normal Como cualquier chico Sí me voy con miedo A trabajar No me gusta dejarlo solo Se puede morir A corta edad Ahora voy con la mamá ¿Qué pasa Mateo? Nada ¿Sabías que tu mamá Pensaba todo esto? No sabías ¿Y qué te pasa Al escucharla? Me pone triste Te pone triste Ahora Qué madre Qué madre te echaste Qué cacho de madre Te echaste Están juntos en esto ¿Te gustó saberlo? Sí Todo lo que ella hace Dice que vuelve De trabajar rápido Silvia ¿Volviste de trabajar rápido? Sí Cuando salgo ¿Qué miedos hay En esto de vuelvo rápido De trabajar Vuelvo a casa? Muchas cosas Se me pasan por la cabeza Porque el respirar De él por ahí Cuesta todo Y lo primero que hago Es venir Y abrir la puerta Si está bien Necesitas verlo bien Sí Porque tenés miedo Que no esté bien Y esté ¿Se queda solo en casa? Sí Se queda solo Y tenés miedo ahí Sí ¿No? ¿Cuántas cosas Habrás escuchado En estos años? Porque una cosa Es la mirada del otro Sobre Mateo Pero las mamás También sufren La mirada del otro ¿No? Sí ¿Qué cosas has escuchado? Que te han hecho daño Que te duelen Sí El por qué le da de comer O el Por qué no lo hace adelgazar Como si fuera fácil Eso Muchas ¿Y qué respondías vos? No No soy de responder Es muy bien Tic Sí Tic Tic ¿No? Nos vamos guardando todo Es muy difícil Vos hablabas Del peso Que tiene El rechazo Y el maltrato social Y si les afecta A un adulto Imaginate como le afecta A un niño ¿No? Entonces a veces Hay una cosa Llama Una palabra que es Asertividad ¿No? ¿Para qué me voy a aprender En una pelea En una discusión En devolverle De la misma manera Que me están atacando Si no me va a llevar a nada El lastimado Voy a seguir siendo yo En el caso De los chicos El estigma Es mayor Porque lo que decía La doctora también Muchas veces No hay conciencia De enfermedad Hasta que no te duele mucho No te das cuenta Que estás enfermo Y todo pasa Ahora Acá hay un trabajo No es culpa De mamá De papá No es culpa De los hermanos Acá no hay culpables Si lo que En estos casos Vos ves que se necesita Un equipo Trabajar en equipo Trabajar en equipo El abordaje va mucho más allá Y tiene que ver Esto que hablamos También con la inclusión O sea De no dejarlos afuera De nada Del colegio De la asistencia médica Y eso es lo que está pasando Hay una mamá Que ya sabe Lo que es una internación De su hijo Que ya pidió ayuda Otra vez ¿Cuál sería En este caso A partir de Esta visita De Mateo Aquí a cuestión de peso ¿Cuál sería El consejo Para la mamá Teniendo en cuenta También todo el tema De la nutrición Mateo tuvo consultas Con la nutricionista Infanto-juvenil Y lo que estuvieron Analizando Son todos sus hábitos Que él se levanta Y ya prácticamente Empieza por un almuerzo Entonces Empezaron a organizar Con la mamá Y con Mateo La posibilidad De empezar Con un desayuno De que él pueda Esperar un tiempo Para hacer la próxima comida Y así ir organizando Las comidas del día Después Esto que decían Bueno Esto de la familia Que muchas veces Se culpa a la familia Por el tema De los chicos También Hablar con él Para que él Pueda concientizar Que la familia Va a hacer todo un esfuerzo Y que él también Tiene que hacer un esfuerzo En cumplir Todas estas cosas Porque bueno Hay un tiempo Bastante Importante Cuando la mamá Va a trabajar Que él se queda a solas Claro Lamentablemente Ellos viven lejos De donde nosotros estamos Lo que nosotros En este momento Lo que podemos hacer Es hacer un seguimiento Y un acompañamiento A la distancia No tenemos una clínica En reconquista No tenemos médicos allá Pero si también Interactuar Y acompañar Aquel equipo pediátrico Que pueda llegar A estar Que tenga ganas Y disposición De no apartar De no discriminar Y de tratar Como corresponde A un chico Con exceso de peso Y trabajar en forma conjunta Vos sabés que El 20 de noviembre Es el día de la obesidad En Argentina Y junto Desde Cuestión de Peso Y junto a la Fundación Alco Que son grupos de autoayuda Que hay en todo el país Nosotros queremos iniciar Una campaña Que estás incluido Vos Mario Obviamente ellos Por supuesto Estamos todos incluidos Estamos todos comprometidos Digamos que le estamos arrancando Ya a partir de hoy A partir de hoy Porque este anuncio Que está haciendo Sergio Ya es suficiente Para que se vayan enterando Que se viene esta campaña En la que estamos involucrados Como hace muchos años Peleamos por una ley Que después se cajoneó Volvió Pero por suerte hoy La obesidad está dentro Del PMO Del programa médico obligatorio El sistema de salud público El sistema de salud privado Tiene la obligación Y la responsabilidad De asistir Pero no estamos Uno No hay médicos O tal vez Especialistas En todo el país Entonces nosotros De acá De cuestión de peso Vamos a trabajar Y vamos a contribuir En lo que sea necesario El título de la campaña Sácame el peso De tu rechazo Sácame el peso De tu rechazo Guau Y Mario Yo invito a la gente Que muchas veces Le dice a Silvia Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Que la cuestiona y demás A cambiarlo eso Por decir ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Para que vos puedas ayudar Mejor a tu hijo ¿Sí? Porque a veces Hay muchas cosas Que quizás El resto de la gente Puede hacer ¿Sí? Y ayudar A esta causa Encierros No ir al colegio No poder cumplir Tus sueños Callarte la boca No contestarte ¿Suena todo eso? Se viene esta campaña El 20 de noviembre El Día Mundial De la Obesidad Ahí estaremos trabajando Y esta historia Es el reflejo No solo de una historia familiar Es la historia Lo decía recién Sergio Con estadísticas en la mano Es la realidad De miles y miles De familias En la República Argentina Hacé tus compras Del súper Donde compras todo Encontrás descuentos Todos los días Y envíos rápidos En Mercado Libre Comprá en la app Mirá No hay café ¿Lo pido por Mercado Libre O voy a un súper? Lo pido por Mercado Libre Hacé tus compras Del súper Donde compras todo Con envíos rápidos Mercado Libre Bueno Siento por acá Y siento por acá Me van a aspirar los dos Porque están muy emocionados ¿No? Mateo sobre todo Estás muy conmovido Nosotros también Volver rápido del trabajo Me pregunto ¿Cuánto puede concentrarse Esta mamá en el trabajo? Volver desesperada Que no te den las patas Para llegar a casa Porque no sabes Como está tu hijo Vivir con el corazón En la boca Y con una preocupación En la cabeza Esa es la realidad De Silvia Por eso pide ayuda A veces no sabemos Que nos pueden dar alergia Lo que sí sabemos Es cómo aliviarla Llegó Coltix Coltix Ojos frescos Siempre Mirá ¿Puedo identificar al sospechoso? Yo diría Que es el gato También podría ser el sillón Que está lleno de polvo Con las flores A veces no sabemos Qué nos puede dar alergia ocular Lo que sí sabemos Es cómo aliviarla Llegó Coltix Coltix Ojos frescos Siempre Desde lo más extremo Me acuesto a dormir Y no sé Si me despierto Me quedo muchas horas En la cama Y no tengo ganas De salir No tengo ganas Ni de mover un dedo No tengo ganas Que me vean Y el estar en la cama Me lleva a comer A comer milanesas Con huevos fritos Y comer mucho Esa historia Ya la conocemos Acá en Cuestión de Peso Y la trajo otro jovencito Al que amamos Ahí lo tenés en pantalla Eso fue lo que nos contó Marcelo Apenas llegó Mateo y Marcelo Dos historias que se cruzan Porque Mateo se lo contó A Marcelo Pero Marcelo También lo recibió a Mateo Y contó su historia Dos historias que se cruzan Hola Mateo Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Sí? Acá andamos ¿Qué onda? ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años ¿14 años tenés? Sí, sí ¿Y en la escuela? ¿Cómo va con el tema escuela? La escuela la dejé ¿La dejaste? Sí ¿Cuántos años dejaste? Este mismo año Este mismo año lo dejé hace como tres meses ¿Qué fue lo que te llevó a querer dejar la escuela? ¿Te sentías incómodo? Sí, me cansaba la rutina ¿Qué es lo que haces ahora? Que no estás yendo a la escuela Me duermo tarde, me despierto tarde, me despierto tarde, como tarde, por horario Yo estaba exactamente en la misma La misma Y bueno, por eso yo te llamé para darte unos consejos también Así que es bueno que estés acá con nosotros ¿Vos con el teléfono? ¿Cómo te llevás? Y llevo mucho tiempo ¿Mucho tiempo? Sí, sí Eso es el problema más grande que tenemos Las redes sociales no ayudan en nada Lo mejor que te puedo recomendar es que bueno Que te concentres en esto ahora Sí Y tenés que seguir así como estás Te pasan muchas cosas de las que me pasaban a mí No querer salir Porque la gente te mira Lo mejor que podés hacer es no salir y pensar a ver qué piensa el otro Que pienses en vos, en que quieras salir Saber que afuera hay un mundo Que el mundo no es estar encerrado adentro Quiero salir a jugar a la pelota con mi amigo y todo Pero me da vergüenza y todo eso Claro Sí Bueno, a mí me pasaba lo mismo Todavía no sé si estoy como para jugar a la pelota Pero ya la actitud de querer ir a jugar la tengo Sí Después vos con el tema de las miradas ¿Cómo te manejás en la calle? ¿Qué sentís? Y siento tipo que me miran Y ellos en su mente tienen que estar diciendo Mirá, es gordo, mirá que gordo es ese O no sé, siento que se burlan Mi consejo para que puedas salir a la calle Es salir y como te digo Ponerte en tu mente vos No en qué va a pensar el tema Y esto a vos cómo te influye Cómo te sentís en este momento Y en este momento estoy triste Porque no puedo salir a jugar O hacer cosas que antes me gustaba hacer Vos no te tenés que poner límite A mí me pasaba lo mismo Yo también salía, me sentía mal Estaba depresivo en mi pieza No me gustaba salir Porque pensar qué pensaba el otro Nunca me pregunté qué pensaba yo Gracias Matito por haber venido Gracias a vos Cuando decimos que nos encanta hacer este programa Es por esto También Por todo lo que pasa acá Pero por esto Porque vemos el comienzo de alguien Y vemos la experiencia de cinco meses de Marcelo Ay, se nos hizo renegar Dios mío ¿Es Marcelo? Sí, es Marcelo Es el nuevo Marcelo Es el que renace A partir de su experiencia en el programa Ahora voy a ir con Marce Y el resto de los participantes Solo quiero tomar una frase de Mateo Estoy triste Estamos hablando de un nene De 14 años Un adolescente Que está triste Y sabe por qué está triste Entonces es ahí donde hay que trabajar Perdón Silvia Pero a mí me gusta mirarlos Bueno Qué lindo lo que le dijiste La verdad que me emocionó mucho también Porque él le dio parte de lo que lo llevó a él De estar como estaba Me pasó a mí también Entonces Lo que yo le podía decir Era la parte del poco proceso que yo llevo Poder ayudarle y contarle ¿Cuánto viste de vos en ese Mateo que tenías al lado? Mucho Mucho porque yo también tenía mucha tristeza De no poder salir de mi casa De estar en la cama Desanimado todo el tiempo De no querer salir a la calle Por pensar que decían los demás O escuchar un comentario que me lastime Eso me llevaba a encerrarme a mi casa Y por eso Me llevó mucho también lo que le pasaba a él ¿Y cómo es sentirte? A ver Alguien que puede dejar su pequeño legado A alguien que recién está empezando ¿Qué es tu experiencia? No, es algo muy lindo también Porque me escuchó Y le llegó Y me dijo muchísimas gracias Y es algo que te llena Y te llega mucho también Eso se lo dijiste a Mateo ¿Qué le dice Marcelo A este nuevo Marcelo? Que no hay que bajar los brazos Que se puede Y que de los errores se aprende ¿Qué aprendiste? Mucho Mucho por eso estoy acá hoy En lo mucho que hay Mucho esfuerzo Muchas ganas Muchas voluntad Sabes que te queremos mucho ¿No? Yo también lo quiero Y que nos encanta esta versión de Marcelo Gracias Costó muchísimo Son como partos ¿Viste? Acá estamos Naciéndolo El resto en una palabrita ¿Qué le dirían a Mateo? Que nos va a estar viendo desde Reconquista ¿No? Lo vamos a seguir de cerca Así es Desde Reconquista ¿Qué le dirían? Cortito ¿No? Que le haga caso más fuerte Con todo a la madre Que ella El amor que te está dando Es increíble Que haga caso a mamá Por favor Mateo Hacele caso a mamá ¿Qué decís chiquiño? Me veo muy identificado con la mamá Madre ¿Qué ves en la mamá? No porque como que mi mamá me cuidaba A la edad de ella Así Me veo grandote como él No sé Me veo como que la mamá Tiene mucho amor para él Y que haga el esfuerzo por la madre Última Para que le vaya mejor ¿Quién más? Y que dio el primer paso ya Así que eso es un montón Y ahora darle para adelante Vicky Hola Me emociona mucho Porque soy mamá Y nada Fuerza a vos Gracias Fuerza Gracias Fuerzas a los dos Fuerza Mucha fuerza a la mamá también Porque no es fácil Y a Mateo Que vas a aprender un montón Vas a Los dos Porque ella también Tu mamá también Va a aprender un montón De todos los profesionales Te van a ayudar Y vas a encaminarte Y vas a ver Que vas a poder Lo vas a lograr Yo quiero felicitar Mateo Le tocó la misma posibilidad Y aprovechala Aferrate Ahora vas a tener Los mejores médicos A tu disposición Mateo Tenés una vida Por delante Y todos esos sueños Están del otro lado Vos ya empezaste Tienes ese camino Y es muy importante El estar acá Y el haber tomado Esa decisión Es lo más lindo Que te puedo pasar Para vos Y para tu mamá Así que les deseo Éxitos En este largo camino Y que contás Con el apoyo De todos nosotros Un aplauso Un aplauso para la mamá ¿Me traes un vaso de agua? Por favor Sergio Querido Pobre Ahí está Silvia ¿Querés un vaso de agua? Gracias Está bien ¿Qué emoción? Se nos está deshidratando Pobre acá Y está suspirando Qué lindo que te emociones Porque eso significa Que estás vivo ¿Cómo sigue Mateo A partir de ahora? Bueno Lo que vamos a decir Por suerte Lo pudimos tener 48 horas acá En la clínica Donde se hizo Exámenes de sangre Donde se hizo Laboratorio Electrocardiograma Lo vio la cardióloga Lo vio todo el equipo El equipo de Infanto Juvenil Así que Lamentablemente Mateo se nos va Se nos va a Reconquista Porque tiene que estar En su casa Tiene que retomar Con el colegio Nosotros te vamos a hacer Tiene que volver A sus vínculos Exactamente Y ahí Hacerse amigo De nuevo De esos que Se alejó Y se encerró Claro Por temor A veces un poco Por discriminación A veces por lo que uno escucha Por lo que él ve ¿No? Pero bueno La realidad es que A veces hay que confrontar Un poco con eso Tenés que volver a la escuela Tenés que volver a casa Con tu mamá Con tus hermanos Nosotros te vamos a estar Siguiendo Lo más cerca posible Cuestión de pesos Está en todo el país Te vamos a seguir Desde el programa también O sea Nos vas a ver siempre Vas a seguir Todas las recomendaciones Que damos acá Pero va a haber Un trato directo Con vos Si es necesario Con papá Con vos Y en algún momento Esperemos volver a verlo Acá Como sea Nos va a venir a visitar Por supuesto Es un seguimiento Online Y permanente Con la clínica ¿No? Por eso lo invitamos A Mateo Y además para que Conozca a los profesionales Y además porque miraban Cuestión de peso Vas a hacer el esfuerzo Y te vas a mantener O vas a hacer como No No Dale ejemplo Mateo Dale ejemplo Me debe Que venga Y que juguemos Un partido de básquet Pero por supuesto ¿Básquet será? Claro Vamos Vamos Muy bien Bueno Es ahora o nunca Yo quisiera saber ¿Qué hay acá En este pecho? Que parece que se te estalla Y lo metes para adentro De nuevo Y lo guardas ahí ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué hay acá? Hay mucho Mucho de qué? No sé qué decir Estás ahí Te estalla Bueno Mateo vuelve a Reconquista Sacame el peso De tu rechazo Así es Y tal vez podamos contar Con esa hermosa ciudad Del norte de Santa Fe Para arrancar Esta campaña Que ya arrancamos Así es Sacame el peso De tu rechazo Y sabes por qué No es una frase Para ponérselas En las remeras Solamente No Es para ponerle la acción En cosas cotidianas Porque las campañas Son efectivas Si hacemos algo A partir de ellas Sergio Y sabes por qué Porque tu discriminación Me condena Y nos condena Sacame el peso De tu rechazo Vamos Mateo Vamos Mateo Vos podés Vamos Mateo Buen viaje Muchas gracias 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 Los esperamos Seguí los consejos De los médicos Son Habrás visto Son de un amor Y de un trabajo Y de una entrega Todo esto Así que Bienvenidos A este contacto Que vamos a tener Gracias por contar Esta historia Y por ser el reflejo De tantas otras mamás Que también O de tantas otras familias Mejor dicho Que están en la misma situación Sos una campeona Sos una grosa Gracias 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 Mira se van por acá Buen viaje Un aplauso fuerte Gracias Mira como se va Gracias Llévate gratis El regalo para mamá Comprando En Casa del Audio Aprovechaste 18 cuotas Sin interés Envío gratis Y visita la nueva sucursal En Canning Casa del Audio Mira Mamma mía En Casa del Audio Con tu compra Te damos gratis El regalo para mamá Aprovechaste 18 cuotas Sin interés Y envío gratis Celular de Motorola E22 12 cuotas Sin interés De 20.776 pesos Y no te pierdas La nueva sucursal Canning No tenemos corazón Tenemos un caballo Que está galopando Acá Pero ojo El caballo sigue galopando Porque hay más emociones Esta tarde Hay más emociones Quédate ahí Hay lo que se viene En estos tiempos Mantener la calma Es difícil Si te sentís irritado Nervioso O ansioso Te recomendamos esto Melatol Día Relax Próbalo Melatol Día Relax Días naturalmente Más tranquilos Mira Olvídate No llegas Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso Irritado Nervioso Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos De origen natural Que te ayudan a mantener La calma en tu día a día Melatol Día Relax Marcelito Después de compartir Con Mateo Qué lindo momento Que vivimos Ha llegado el momento De este Que es tu momento Es tu logro Ponete chocha Ponete babero Natalia Natalia está en la clínica Todos los días Sabe todas las historias Cómo llegan Marcelo Ha llegado A los Treinta Kilos Bajados Un camino Un camino Que no fue fácil Pero fue honesto Y eso es lo que importa Fue honesto Porque lo más difícil Que tenía que poner Como verdad Para que los médicos Trabajaran Para no seguir Negando eso Para no seguir Haciéndose daño Cuando hubo que ponerlo Lo puso Le puso palabras Y se la bancó Y ese es el resultado De este Marcelo Que ahora puede compartir Esta Que es Su experiencia Y su recorrido En cuestión de peso Pensar que un 6 de mayo Arrancó todo Toda esta locura De una vida nueva Bienvenido Marcelo Rosada Marcelo Rosada Su propia madre Le da la bienvenida A cuestión de peso A Marcelo Gracias por venir Ahí está la vieja Siempre las viejas Haciéndonos el aguante Hace 6 meses Yo estaba postrado En una cama Sin ganas de nada Yo me levantaba Para comer Y para jugar a la play Nomás Y comía acostado No es que me levantaba Tampoco No me ponía Mucha gana la vida Y acá aprendí Muchísimas cosas Y lo primero de todo Fue a dar pelea Conmigo mismo Me siento como una persona Distinta Soy otra persona Entras a cuestión de peso 2024 Quieto Marcelo Por favor Que se clava la balanza Y se clavó Y dice Que pesas 179 kilos 900 Cuando yo ingresé Tenía casi 180 Y hoy estoy en 30 kilos menos Y para mí es muchísimo Muchos golpes bajos tuve yo acá Y así todo eso Me hizo sentirme más orgulloso De quien soy Y eso también cuenta mucho Con la voluntad Y las ganas que yo le puse Los errores voy aprendiendo Mi primer golpe más fuerte Fue el de mi suspensión Por el tema de mis adicciones La producción de Cuestión de Peso Decide Marcelo Darte el tiempo pertinente Para que Reacomode Su vida Se anote en el lugar adecuado Para tener charlas Y el apoyo que necesite De un lugar especializado En este tipo de adicciones Cuestión de Peso Te espera nuevamente El primero de agosto Próximo Para con tus avances Redefinir Tu continuidad Pensaba que no iba a poder Que el vicio me dominaba a mí Y hoy por hoy Yo domino al vicio Domino mi vida Si no fuese que Tenía que activar En el momento que tenía que activar No iba a llegar a donde llegué Hoy mi problema de salud Había arrancado a controlarlo Con pastillas y medicamentos Y hoy por hoy Estoy libre de todo eso ¿Y 25 kilos bajaste? Con 25 Él normalizó Muchísimos valores Le sacó Una glándula enorme Que es la grasa Que no está produciendo Las hormonas dañinas Que se producen habitualmente Un aplauso Bravo Marcelo Bravo Marcelo Otra de las cosas Que también Volví a incluir en mi vida Fueron las actividades físicas Le encontré la gana De querer vivir Entonces Le pongo la voluntad A correr Hoy por hoy Volví a saltar Algo que no esperaba Volver a hacer yo Y el descenso de peso Y todas las cosas Que me fueron pasando Me dio más confianza En mí mismo Y me puse por primera vez De unos patines Es como yo digo Hoy estoy dominando yo Mi cuerpo Y no me está dominando a mí Estoy más activo Mucho más enérgico Con muchas más ganas Y eso me pone totalmente feliz Me pongo un 7 Un aprobado Porque todavía No siento que estoy haciendo Las cosas perfectas Hoy por hoy Estoy luchando por No solo por el tratamiento De lo que es acá en el programa Sino porque sé que Esto va a quedar de por vida Y me voy a tener que cuidar De por vida Y no va a depender siempre De los profesionales Quiero llegar a hacer ese 10 De la puntuación Que me estoy dando Este chico que ves en pantalla Cuando llegó no hablaba ¿Te acordás Sergio? Me acuerdo Cualquier pregunta que yo le hacía Bueno, nada Claro ¿Te acordás? A mí no me pasa nada Peso casi 200 kilos Y no me pasa nada en la vida Nada Nunca le pasaba nada Y caminar su propia historia Incluso con sus propios dolores Hace que ahora pueda contar Porque tiene una historia Para contar Un montón ¿No? Sí La verdad que sí Todas las cosas que Que pasé Y también Me callaba Por Por vergüenza Por pensar que Porque no tenía complicaciones Podía seguir viviendo Así como estaba Pero también tenía miedo A lo que iba a hacer después En la vida Eh Quiero check Sí, perdón Nati No, que lo que Lo que yo quiero destacar De Marcelo Es que le fueron pasando Un montón de cosas Pero a medida que le fueron pasando Él dijo Sí, esto me pasa Sí, me sucede esto El fin de semana Es decir Él cuenta todo A medida que Que se fue soltando Fue contando todo Y eso a nosotros Nos da muchas herramientas Para ayudarlo ¿Sí? Porque acá Le tomó su tiempo también Le tomó su tiempo Pero lo fue diciendo Que es lo que yo rescato Porque Antes estaba Mateo Que casi no puede Ni contar Le deben pasar Un montón de cosas ¿Sí? Pero fíjate Cómo a medida Que avanzamos En el tratamiento ¿Sí? Se va pudiendo decir Y el poder decir Tiene un valor Que para mí Es increíble Y dos cosas Muy cortitas Una pregunta Para el equipo Dice Marcelo Recién Me pongo un 7 hoy Porque siento Que no estoy haciendo Las cosas perfectas Cuando se van de alta ¿Se hacen las cosas perfectas Todo el tiempo? No, jamás Ah, por eso Lo quiero chequear A eso con ustedes Es más Se baja del 7 Se baja un 6 Un 5 Estés en un 5 Está bien Pero ahora Hay que ver contacto Cuando hay contacto Permanente Uno vuelve Más rápido Y como que nadie Se entera de nada No hay nadie Para Bueno El miedo Claro Siempre es Que desaparezcas El desaparecer El desaparecer No es solamente De los controles De la balanza Desaparecer Del contacto nuestro O de tus compañeros Claro Y después algo Que lo dijo Corme Acá por eso lo toma No nos confundamos En esto de que Podemos manejar Una adicción ¿Sí? A veces hay esa ilusión Solamente para que Sigas trabajando En ese sentido Y ojo con este mensaje Yo puedo manejar La adicción A cualquier tipo De droga O de sustancia Pum Lo digo ahí en claro Para que no quede Ese mensaje De que podemos Con las adicciones Solo por hoy ¿Sí? Solo por hoy Bueno Vamos a la balanza ¿Vos estás seguro Que llegaste a los 30 kilos? Queremos Mirá que hay festejo Y hay más sorpresas Si Marce Que hoy llega A los 30 kilos Llega La balanza Dice que llegó A los 30 kilos Mamita La que se viene Lo que sea Que estés buscando Para regalarle a mamá Lo encontrás En coppel.com.ar O en tu tienda Coppel Más cercana Aprovechá hasta 40% De descuento 12 cuotas Sin interés Y envío gratis Mirá Si mamá dice Que no quiere nada En realidad Lo quiere todo Planchitas Y secadores De pelo Celulares Zapatillas Y mucho más Con hasta 12 cuotas Sin interés Y envío gratis Además Participa de nuestros sorteos Para ganar premios espectaculares Coppel Este chico Que no salía De su casa Que estaba encerrado Que no hablaba Que le costaba expresarse Ahora se ha convertido En un artista Que si llega a los 30 kilos La balanza marca Que llegó a los 30 kilos bajados Ese artista sale hoy acá Sale hoy acá Porque cuando empezamos a sacarnos Todos esos pesos Los kilos Y los que tenemos adentro Sale el artista que somos Y empiezan a cumplirse los sueños Cantará Marcelo acá Bajará los 30 kilos Ay Dios mío La balanza tiene todo Con el paso de los años Los cartílagos y colágeno De las articulaciones Se desgastan Generando dolor Y pérdida En la movilidad Te presento Revildex Mirá Vos sabés que mi médica Me recomendó un nuevo producto Te presento Revildex Que actúa evitando Y retardando Ese desgaste En las articulaciones Una fórmula con extractos De palta y soja Que es el tratamiento Más recomendado Por los médicos en Argentina Revildex Avalado por la Sociedad Argentina De Medicina Si hay 30 kilos bajados Hay show Enseguida Balanza Vamos Marce Decime si preparamos Las luces para el show O no Y llegó el momento De un pesaje Lindo Esperado Esperemos Que todo vaya bien Esperemos Que haya festejo Y una muy linda sorpresa Que bailemos todos Marcelo Y un tratamiento Con altibajos Con idas y vueltas Un camino De más de 5 meses Le pasaron Un montón De cosas Para que pase esto Que seguramente Vamos a ver ahora Contra ese pesaje Inicial De 179 kilos 900 Vamos a ver Si Marcelo Llegó a los 30 kilos bajados En poco más De 5 meses Marcelo No llegaste A los 30 Kilos menos Los pasaste ¡Claro! 30 kilos 800 Bajó 149 100 Felicitaciones Marcelo Sí Ay Mirá que baberos Que tienen Bueno A ver Pero hay un error ¿Eh? ¿Por qué? No, no Mariano se equivocó Mariano no pasa nunca Y no se equivoca nunca Pero en esta falló Igual Me tenía que tocar Me tenía que tocar Alguna vez Fijate bien Chequea con producción A ver Porque no bajó 30 kilos O más de 30 kilos ¿No? Bajó 30 kilos Un poco más De 30 kilos Y dos novias Ah, claro Que sepamos nosotros Dos Va a ver Que sepamos nosotros De acá De acá atrás ¿De más o no? Porque de Instagram De Instagram No sabes la lista que hay En Instagram No lo quemes Bueno No tengo noias No hay eliminación Porque es viernes feriado Recordemos La eliminación pasa Para el próximo lunes Estamos acá Haciendo el programa Pero no hay eliminación Y sabés que En un ratito Nada más Más de 30 kilos Bajados ¿Qué se viene? El tema El tema tuyo El show de la ¿Cómo se llama la banda? Mostaza Mostaza Y no hay Chelo y mostaza Ah, pan, chelo y mostaza Ah, vos sos Estreta Ah, pan, chelo y mostaza Es como Estela Rabanne Y los cinco latinos Claro Pan, chelo y mostaza Se viene enseguida Quedate ahí Porque la vamos a pasar Muy lindo Leiva joyas Comprá tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes Relojes O antigüedades No dudes en acercarse A su salón Ubicado en Avenida Corrientes Dos mil ochocientos diecinueve Pagan hasta ciento cuarenta y cuatro mil pesos El gramo de oro Leiva joyas Cincuenta años Brindando seguridad Y confianza Mirá A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leiva joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes Relojes Y mucho más Leiva joyas Y es que Creo en esto Y estoy despierto Que es otro día para ver Creo en esto Y estoy despierto Que es otro día para ver En este programa de tanta emoción Enseguida se viene Panchelo y mostaza O los mostaza de Panchelo No sé, acá la vamos a romper con música Més aniversario en Ruta Atlántica Disfrutá de la Costa Atlántica Y el Norte Argentino Comprando tus pasajes En hasta nueve cuotas sin interés Y eso no es todo Del veintiuno al treinta y uno de octubre Participá por increíbles premios En nuestra web www.rutatlantica.com.ar Planifica además Ahora, tu viaje ya mismo Viajar te hace bien Ruta Atlántica, mirá Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Bueno, Vicky Ven Porque ahora sí Arranca ¡Vale Vicky! Así es Competencia en cuestión de peso Vamos a registrar tu peso de competencia Ya la semana que viene Participás por eliminación miércoles Eliminación el viernes Remera roja Remera negra Es decir, competencia ¿Cuál es el pesaje inicial de Vicky? Enseguida lo sabemos Antes Bienvenida a la noche más tranquila Probá sin roncar Déjalo actuar 20 segundos en tu boca Y listo Sin roncar Ronca menos Y dormí mejor Mirá Nuevo sin roncar El primer spray oral Que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir las vibraciones Que provocan los ronquidos Sin roncar Bienvenida a la noche más tranquila Bueno, ya empezó con quejas Sergio Venía bien Justo que viene fin de semana El domingo Veníamos el domingo Y la empezamos el domingo Mario, ¿podés venir? Vamos a la balanza Vamos Pesaje inicial Vicky, la nueva participante Registra su pesaje de competencia Nuestra participante más nueva Hace una semana Que es parte de Cuestión de Peso Y ahora Va a ser más parte todavía Después de este pesaje Porque ya a partir de la semana que viene Empieza Con la competencia Y a lograr Bajar El objetivo Acordado con los médicos De descenso semanal Entró con 102 kilos 100 gramos 101 kilos Perdón 200 gramos En su último pesaje Había roto La barrera de los 100 kilos Pesando 99,900 Y Victoria Sigue bajando Bien Este es tu pesaje De competencia 98,900 Estos 98,900 Tiene que pesar El próximo Miércoles Miércoles Así es Recordemos que el objetivo Semanal de ella De descenso Son 800 gramos Bueno Va aprendiendo bien El rosario de quejas Agreguen a las excusas Ay no El fin de semana Gracias ¿Te quedas a bailar conmigo? Me quedo a bailar conmigo Mirá Nos vamos a quedar a un costadito Porque se viene un momento muy muy lindo Qué lindo verlo a Panchelo ahí Ay Dios Nos quedamos ahí Y si en algún momento Quieres salir a bailar O alguien quiere salir a bailar Ah ya están dispuestos Muy bien Perfecto Acá hay joda Y se prenden todos Hermoso Bueno Este es un momento maravilloso Para nosotros Decirte Tomo las palabras De Sergio ayer Estamos orgullosos De ustedes En este caso de vos Que bajaste tus 30 kilos Vamos Panchelo Panchelo Y los mostazas Para el cierre del programa Disfrútenlo Este Ah Tenemos nombre de tema también Sí Este Oeste Ahí va Panchelo y los mostazas Pan Panchelo Si hay comida quiero Este 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 Oeste María no te dice Se fue Este 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 Oeste María no te dice Se fue Este 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 Oeste María no te dice Se fue Este 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 Oeste Por mi yo te dice Se fue Llega el pindo y me descoloco Vio comida que me gusta pero me controlo Cuando me toca pisarme me saco hasta los mocos La balanza no se casa ni con este 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 Quiero este Por si en gramos dice Se fue Este 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 Oeste Por si en gramos dice Se fue Mi alta ya se está cercando No la duda no la acepto a una saba Gaucho Si le pone mucha salta mo complica Yo me quedo con el mati jugando a lo debo armando Quiero a una Quiero a otra A toda la vuelvo loca No disputa no se afoga Que yo tengo amor pa' toda Este Para abajo, para abajo, para abajo Mariano te dice Se fue Este 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 Oeste Mariano te dice Se fue Este 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 Oeste Y conmigo te dice Se fue Este 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 Oeste Mariano te dice Se fue El Pachelo Y esto dice Mostaza La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita para abajo Despacito De la cueva para el mundo Retomamelo, retomamelo que ahí nos vamos con música Gracias a Careva por las zapatillas para todos nuestros participantes La siguen ahora, es una canción para Cuestión de Peso Nos vamos, el lunes estamos otra vez Lunes, eliminación después del fin de semana Preparate para eso Pasen lindo fin de semana Chau, hasta luego El Pan Chelo Si hay comida, quiero Este 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 Oeste Mariano te dice Se fue Este 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 Oeste Mariano te dice Se fue Este 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 Oeste Y conmigo te dice Se fue Este 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 Oeste Mariano te dice Se fue Llega el fin de y me dejo loco Veo comida que me gusta pero me controlo Cuando me toca pesa me he pesado con todos los pocos La balanza no se casa ni con este Este Vamos Este Oeste 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 Por cien gramos dice Se fue Este 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 Oeste Oeste Por cien gramos dice Se fue Mi alta ya se está acercando Con la duda no le acepto un asado Gaucho Si le pone mucha sal Estamos complicados Yo me quedo con el Mati jugando Oeste 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 Oeste